Cristo no está muerto Cristo no está muerto Él está vivo Lo siento en mis manos Lo siento en mis pies Lo siento en todo mi ser Yo tengo un gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser Es como un río de agua viva Río de agua viva Ríos de agua viva en mi ser Yo tengo un gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser Es como un río de agua viva Río de Agua Viva, Ríos de Agua Viva en mi ser Hay un gozo que no puedo parar Hay un gozo que no puedo parar Son como Ríos de Agua Viva, Ríos de Agua Viva Ríos de Agua Viva que salgan para vida eterna Cristo no está muerto, Él está ahí Cristo no está muerto, Él está vivo Cristo no está muerto, Él está vivo Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en todo mi ser Cristo no está muerto, Él está vivo Cristo no está muerto, Él está vivo Cristo no está muerto, Él está vivo Lo siento en mis manos, lo siento en mis pies Lo siento en todo mi ser Yo tengo un gozo en mi alma Gozo, gozo en mi alma Gozo, gozo en mi alma y en mi ser Es como un río de Agua Viva Río de Agua Viva Ríos de Agua Viva en mi ser Yo tengo un gozo en mi alma Gozo en mi alma Gozo en mi alma y en mi ser Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva Hay un hueso que no puedo parar, hay un hueso que no puedo parar Hay un hueso que no puedo parar, hay un hueso que no puedo parar Es como ríos de agua viva, ríos de agua viva, ríos de agua viva que saldan para vida eterna ¿Y quién es? Un sol celestial Esa momiose evolucionando El diablo está enojado, hay una razón Porque Cristo vive en tu corazón ¡Súbelo!